El Ayuntamiento de Tarazona ha sacado a concurso la explotación del servicio de bar con cocina de las piscinas municipales La Glorieta por un periodo de tres meses, desde el 6 de junio hasta el 6 de septiembre, el mismo de la próxima temporada de baño. El precio mínimo de la adjudicación asciende a 2.500 euros, 2.066 euros de principal y 433 de IVA. No obstante, los solicitantes pueden mejorar el precio mínimo al alza, especificando en sus ofertas el desglose del importe correspondiente al principal y el importe correspondiente al impuesto. Se considerará la oferta económicamente más ventajosa, aquella que incorpore el precio más alto y cumpla los requisitos establecidos. El adjudicatario está obligado además a depositar una fianza de 800 euros para responder de los posibles daños en los bienes que se ponen a su disposición o por incumplimientos de las cláusulas de condiciones. Los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta las 2 de la tarde de este próximo 30 de abril en el Registro General del Ayuntamiento. Las personas que concurran a esta contratación deben acreditar su capacidad técnica o profesional a través de documentos que justifiquen la formación adecuada en materia de higiene alimentaria y documentos con el programa de autocontrol sanitario. Además, quienes ejercen la actividad deberán poseer cuantas autorizaciones sanitarias sea preciso obtener para el desarrollo de la actividad, así como el libro de control sanitario correctamente diligenciado. El local tiene que permanecer abierto como mínimo durante todos los días y horario que dure la temporada estival de las piscinas, si bien podrá ampliarlo siempre que se cumpla con las ordenanzas municipales y la legislación en vigor. El adjudicatario se hará cargo de los gastos de suministro de agua y de energía eléctrica, recogida de basuras, residuos industriales y aguas residuales y, en general, cualquiera que sea necesario para la explotación de la actividad. Otra de las condiciones que se establecen es que los precios del VAR deben corresponder a la categoría en que sea clasificado el establecimiento por el organismo competente y autorizado por el servicio, siempre que no estén sujetos a precios oficiales.